En nuestra planta no hemos parado. Para que diario nazcan miles de libros, mantenemos sus engranes en buen estado. Por eso, este año estamos entregando 200 millones de libros y material de apoyo educativo. Muchos de ellos ya están en numerosos almacenes de distribución de todo el país. Y pronto, llegarán a manos de muchos mexicanos. México te regala los libros. Construye con ellos tu vida. ¡Gracias!